Bueno, hoy les vamos a hablar de El Deleitoso De Lope de Rueda La época es en el siglo de oro, en el siglo más o menos 16 y 17 El personaje principal desde mi punto de vista solamente es Alameda Los personajes secundarios son Salcedo y Luquitas No hay personemas Luquitas y Alameda son dos criados de Salcedo, quien evidentemente es su amo Ellos tienen un conflicto al haber sido mandados por el mandado, valga la redundancia Ya que en vez de ir a cumplir con su mandamiento Se quedan comiendo y bebiendo y saciándose hasta más no poder con una buñolera Una buñolera es una persona que vende buñuelos El detalle aquí es que cuando se percatan de su error o se percatan de la tardanza que han tenido Deciden ir con su amo y Luquitas convence a Alameda de mentirle a su amo por los dos Y decirle que él no tuvo nada que ver Sin embargo, Alameda no es una persona muy inteligente Y no tiene mucha capacidad de reacción para mentir ante su amo Quien evidentemente está enojado por la tardanza de estos dos individuos Y no dudará en castigarlos La anachnórisis viene cuando el amo ya sospechó todo Y ya dijo que los va a castigar a ambos No importa lo que pase, los va a castigar a ambos Entonces Luquitas le ruega en secreto a Alameda Que por favor abogue por él, que lo defiende y que lo libere de culpa En este momento Alameda toma una decisión Y decide defender a Luquitas La catarsis viene ya casi al final Ya cuando el amo salcedo va a castigar solamente a Alameda Porque Luquitas ya se liberó del problema Y Luquitas vuelve a jugarle una última broma Y entonces el amo va con todo sobre él Y Alameda no tiene de otra más que rendirse ante el castigo que va a sufrir El conflicto dramático creo yo que son La fuerza uno que es Luquitas presionando a Alameda Para que mienta por los dos Presionándolo todo el tiempo Contra la fuerza dos que es Alameda Y su poca inteligencia y su falta de capacidad de mentir Que por más que él lo intente pues es bobo Entonces es una fuerza que está peleando ahí contra la presión Contra su incompetencia Bueno, El deleitoso fue una obra un poco complicada de leer Pues por principio de cuentas porque está escrito en prosa Es español antiguo Que realmente esto complica un poco las cosas Porque pues hay muchas palabras y modismos que pues yo no entendía Tuve que leer la obra varias veces No fue algo como que a la primera le haya entendido No Tuve que también investigar un poco del contexto de este escrito Que en realidad no es una obra, es un paso Ya tengo un poquito más definido Que es esto de un paso De hecho López de Rueda inventa este término Porque pues muchos lo conocen como entre meses Que era, se utilizaba más en obras largas Este, como antes en ese tiempo las obras duraban muchísimo Pues había momentos de descanso Y ahí era cuando entraban estos pasos Ya después de que me empapé un poquito de esa información Me di cuenta de que pues es una obra cómica Entonces la segunda y la tercera vez que la leí Porque aparte es muy corta Este, traté de darle ese sentido, ¿no? De que, ok, si realmente es este un paso cómico O que su objetivo es reír Pues voy a tratar de buscar ese objetivo Ya conforme le das varias lecturas Vas entendiendo obviamente otros términos Otros conceptos, buscas algunas palabras Y dices, ah, ok, ya entendí por dónde va aquí Ya entendí qué sentido le está dando a esto Y resulta ser que sí está teniendo Este, mucha comedia la obra Bueno, el paso Y lo logras disfrutar Pero yo creo que al principio no fue algo digerible Me cuesta, me costó mucho trabajo encontrar El conflicto y este Y esto porque Parecía que no tenía conflicto Pero después Indagarle un poco Creo que di en el En el blanco Entonces, este Pues me gustó, me gustó al final Ya cuando, después de leerla varias veces Le encontré sentido Me gustó, me agradó Este, porque ya después Ya lograbas darle las imágenes necesarias Para que realmente dijeras Oh, Alameda de verdad es un Un tonto Y está luchando constantemente Por, más bien está todo el tiempo Logrando hacer que Esto sea realmente algo muy bobo Pues entonces Llega a darte risa después de un tiempo Pero al principio fue un poco complicado Pero en sí, me gustó mucho Ya cuando la analicé Y cuando entré en contexto ¡Suscríbete! ā